Pumas llega a su peor sequía sin título de Liga MX. ¿Cuánto tiempo tiene sin ser campeón? Tras ser eliminados por Cruz Azul en cuartos, los universitarios concretaron su racha más larga sin ser campeones de Liga. Los Pumas concretaron un récord negativo y es que por primera vez en su historia consumaron su sequía más grande sin poder ser campeones de Liga MX. Con el recién de torneo que está a punto de culminar, ya son 13 años y medio sin título. Esta mala racha supera a su antecesor que había sido de 13 años. Los universitarios habían hecho de su tercer título de la Liga en la temporada 90-91 y 13 años más tarde lograron romper su sequía de títulos y vaya manera de hacerlo, convirtiéndose en el primer equipo de campeón de la Liga MX en la era de los torneos cortos. Recientemente la escuadra universitaria estuvo cerca de meterse a la disputa por un título en la apertura 2023. Sin embargo, cayeron eliminados en las semifinales a manos de Tigres. Posteriormente, en el actual torneo superaron el plug-in y jugaron los cuartos ante Cruz Azul, pero sucumbieron por Global 4-2. Nuevamente las esperanzas de los aficionados se veían frustradas, pues la última vez que observaron salir a su equipo campeón fue en la clausura 2011 y hasta la fecha no han podido repetir lo hecho aquel torneo. Lo más cerca que estuvieron fue en el Guardianes 2020, pero fueron derrotados por León. Pero no solo han fracasado en el campeonato local, también quedaron a deber en la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF 2022 ante el seario Saunders. Era la oportunidad perfecta para lograr romper esa sequía sin títulos. No obstante, la ida terminó en empate a 2 y en la vuelta los Pumas fueron borrados por el Saunders por marcador 3-0 y un global de 5-2. Apegados a su grandeza, Pumas necesita reinventarse y hacerse con refuerzos de calidad para la apertura 2024, donde querrán volver a competir y llegar a la tan ansiada final que tanto merece el aficionado Aurea Azul. Por otro lado, tras la caída en aquella final de 2022, tendrán su revancha en la Champions Cup, donde deberán mostrar sus credenciales si quieren aspirar a un título internacional.